que tal amigos del canal sean bienvenidos una vez más a un vídeo en numismática para todos soy su amigo yayo dos diamantes y efectivamente vamos a hablar de estos 50 centavos palenque que por ahí tienen un valor como lo pudieron ver en la miniatura así es que si quieres saber más acerca de esta moneda y qué monedas son las que tienen ese valor te invito a que te quedes a ver este vídeo que te suscribas al canal y que actives esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo youtube les avise así es amigos sean bienvenidos una vez más a numismática para todos soy su amigo yayo dos diamantes y bueno como pueden observar seguimos todavía con la cortadita que nos hicimos por ahí el domingo y bueno espero que estén teniendo todos un excelente martes el día de hoy vamos a hablar de esta moneda de 50 centavos que por ahí vieron en la miniatura tiene un valor bastante bastante bueno es una moneda de 50 centavos palenque que en el coins and prices catálogo de las monedas está catalogada como la número 492 su peso es de 4.40 gramos su diámetro es de 22 milímetros el material es de acero inoxidable el año de acuñación es únicamente 1983 no hay otros años es único piezas acuñadas 99 millones 540 mil piezas y por ejemplo su valor en piezas vaya en grado ms 60 es un dólar con 50 centavos que empezó serían 30 pesos y en ms 63 serían 2 dólares con 50 centavos serían 50 pesos creo que al principio dije un peso con 50 centavos no es un dólar con 50 centavos grado m 60 en 30 pesos y 2 dólares con 50 centavos grado m s 63 con serían 50 pesos al tipo de cambio de estos días ahora por ahí de ese año de 1983 que se acuña únicamente en ese año hasta el momento se han encontrado 53 piezas en acabado o terminado proof recuerden que ese es un acabado especial es un acabado que se ve a en el momento se distingue perfectamente por ejemplo esta es una moneda del kilo como pueden ver está rayada todavía trae su brillo su brillo natural pero todavía mejor dicho pero está rayada está maltratada o sea está circulada una proof un acabado proof los el número 50 el año de acuñación la c de centavos las letras palenque y precisamente la máscara de el rey pacal que es la que están viendo todas esas sobresaldrían al campo y estarían un poquito más un poquito más este como se las digo opacas y todo el campo estaría mucho mucho muy brilloso entonces bueno aquí se las se las voy a mostrar con estas para que vean a lo que me refiero esta por ejemplo es de mariano matamoros aquí la la plaquita no nos ayuda mucho ahí 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 voló 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 ahí está vean las letras el número la denominación la seca el año eso es a lo que me refiero este es un acabado proof like entonces las de que están en acabado o terminado proof de estas monedas de 50 centavos están valuadas en el coins and prices en 195 dólares que en pesos prácticamente serían los 4 mil pesos y repito pues deben de ser en acabado o terminado proof si tienes de estas monedas dales una revisada por eso yo les hago les repito mucho denles una revisada sus monedas porque por ahí pueden salir de esas monedas especiales dentro de las del kilo pueden salir de estas monedas especiales así es que ya lo saben por mi parte ha sido todo yo soy su amigo ya yo dos diamantes y esto fue numismática para todos nos vemos la próxima muchísima